Hoy también quiero mandar un mensaje muy claro y es que Pedro Sánchez no puede pretender hacer de Canarias la Lampedusa y la Lesbos de España. No puede pretender que Canarias sea un tapón migratorio para intentar tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del gobierno. Y es lo que hoy vengo a denunciar. Sánchez tenía que estar aquí, no solo mandar a ministros para no ofrecer nada. Y Sánchez, igual que ha pasado con la crisis del COVID, no está liderando esta crisis que es terrible y que está dando la puntilla además a una economía canaria ya muy castigada por el COVID. Este año ha caído un 90% el turismo y hay ya un 25% de paro. Por eso, en tercer lugar, lo que queremos pedir son soluciones. La primera es que las repatriaciones se hagan de forma inmediata. Hay que cumplir con la ley de extranjería que aprobamos en el año 2000 y hay que cumplir con los protocolos de la Unión Europea y los tratados internacionales. Por tanto, los inmigrantes que vienen de forma ilegal tienen que repatriarse a sus países de origen. En segundo lugar, se tiene que hacer con una cooperación internacional seria. España ha perdido el prestigio internacional que tenía y además el gobierno está desairando a socios estratégicos tan importantes como Marruecos, como está haciendo Podemos todo el tiempo. Hay que recordar que esa cooperación internacional lo tenemos que hacer como miembro de Europa. La frontera de España en las Islas Canarias es una frontera europea y por tanto hay que hacerlo de acuerdo con el resto de los 26 estados miembros. Lo tercero que queremos exigir son más medios. Más medios en el presupuesto, más medios en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más medios sanitarios, más recursos para ayuntamientos, para cabildos, para el gobierno autonómico y más medios de los que nosotros dejamos comprados. Por ejemplo, la vigilancia del SIBE, del sistema de radares que habíamos comprado para Lanzarote, para detectar esas llegadas de forma irregular, de alerta temprana, algo que no entendemos por qué ni siquiera se ha puesto en marcha. Y finalmente lo que pedimos al gobierno es que asuma responsabilidades. Un gobierno serio tiene que liderar y tiene que asumir responsabilidades cuando ha hecho las cosas mal. Aquí hay seis ministerios implicados, la vicepresidenta primera, el ministro de Interior, la ministra de Exteriores, el ministro de Migraciones, el ministro de Fomento y aquí nadie toma ningún tipo de decisión y nadie asume ninguna responsabilidad. Y esta crisis tiene que tener responsabilidades y si no se las tendremos que pedir directamente al señor Sánchez porque este drama no se puede sostener. Por tanto, y a cabo ya, venimos pidiendo soluciones, que es lo que no han hecho los ministros, concretas, porque somos un partido que cuando hemos gobernado hemos sabido responder a las crisis migratorias no solo en Canarias, también en Ceuta, en Melilla, también en la costa del Mediterráneo. En segundo lugar, en una situación insostenible que busca responsabilidades y esas responsabilidades, insisto, recaen en el máximo responsable del gobierno, que es Pedro Sánchez, por mucho que esté ausente. Gracias.